Amigas y amigos, me acaba de llegar un mail donde me avisan que existe la posibilidad de tener una tarjeta acá en Argentina donde vos podés operar compras normales como cualquier tarjeta de crédito mientras invertís con criptomonedas Quedate en este video que te cuento todo Me acaba de llegar este mail de Buenbit que dice lo siguiente Llegó la tarjeta prepaga Mastercard a la app de Buenbit Pedí la primera tarjeta internacional de Argentina que te permite pagar en pesos mientras invertís en criptomonedas Buenbit es uno de los brokers que funciona en Argentina y también en Perú y te deja comprar criptomonedas haciendo una transferencia acá directamente desde tu banco hacia Buenbit e invertir muy simple, muy sencillo Yo te voy a dejar un video hablando de Buenbit acá arriba donde también podés cambiar esas cripto por dólares lo cual está interesante pero ahora se acaba de agregar esta opción muy muy interesante que me llegó recién hace un ratito de que también con esa plata que tenés invertida en Buenbit vas a poder ir y hacer compras en el supermercado y sube el bitcoin y vos tenés más plata y baja el bitcoin y tenés menos plata tenés invertida la plata y esa plata que la tenés invertida no la tenés muerta ahí hasta que no muerta sino no la tenés ahí trabada sino que podés seguir haciendo transacciones porque te dan esta tarjeta internacional con la cual vos podés pagar en cualquier parte del mundo sin ningún problema activás tu tarjeta virtual mastercard 100% gratuita e instantáneamente eso está bueno porque necesitas ya hacer una compra y la activás y ya la podés usar está buenísimo podés hacer compras online en cualquier comercio del mundo que acepte mastercard o sea mastercard es una tarjeta super grande así que la vas a poder usar en muchísimos lugares podés adherir débitos automáticos para pagar de tus servicios de luz, de agua, de lo que sea y esto que está muy muy interesante que es 100% gratuita la activación, la carga de saldo y el mantenimiento es 100% gratuito está muy bueno para tenerlo ahí como una opción si tenés tus ahorros invertidos ahí en buen bit y de pronto vas a necesitar usarlo o querés viajar o querés tener la posibilidad de usarlo rápido como una tarjeta y no tenés que sacarlo de buen bit para recién poder usarlo está muy buena esta opción además si vos querés podés recibir tu tarjeta prepaga en versión física te van a dar una tarjeta física anotate en la lista de espera y sé de los primeros en recibirla lo mejor de los mundos fiat y cripto en una misma app dinero fiat es el dinero como dólares, euros, ese tipo de plata y cripto, bueno, bitcoin, ethereum, todo lo que se te ocurra vamos a hacer el pedido de esta tarjeta cuando hacemos clic en el mail nos lleva a esta página le ponemos que queremos activarla desde la app y nos da un código QR para que escaneemos con el celular y descarguemos la app bueno yo tengo en cuenta un buen bit y tengo ahí algo de invertido y estaba queriendo ver si desde la web me deja pedir esta tarjeta y no, no, desde la app me lo pide así que estoy acá vamos a descargar la aplicación de buen bit que esta no la tenía descargada mientras se descarga la app les cuento que buen bit por ejemplo podés comprar bitcoin también tenés DAI para invertir y también tenés ethereum no tiene muchas cripto pero pero tiene como las más conocidas y si tenés acá la parte de inversiones te das cuenta que si vos compras DAI podés invertirlas y te da un 9,36% de ganancias en dólares anual ok, esto sube y baja te lo digo por mi experiencia en un momento cuando yo invertí era 6% y ahora está en 9,36% así que eso está bueno por ahí si vos querés invertir plata y querés salir de los pesos compras DAI la DAI está atada al dólar así si sube el dólar blue en realidad se maneja más con el dólar con el precio del dólar blue si sube ese dólar el precio de las DAI sube entonces también sube eso pero también el rendimiento anual que te da es en DAI o sea que vos vas a ir teniendo más DAI a medida que vas a medida que va pasando el tiempo por lo tanto como que tenés una doble suba ahí si querés en mi caso tengo 8 DAIs de ganancia bien, vamos a lo que vinimos bueno, así que directamente te bajás la app y desde la app cuando intento ingresar me pide generar un pin el cual voy a tener que generar para poder utilizar la app voy a ingresar un número de 6 dígitos me pide habilitar mis datos 6 biométricos pero yo los voy a saltear por ahora perfecto acá estoy en la app me figura todo lo que yo tengo invertido y también acá abajo dice tarjeta prepaga y yo puedo activar entonces yo pongo activar paga todo lo que quieras con tu tarjeta bueno, todo lo que les estuve contando recién como funciona la tarjeta acepto para cargarle saldo directamente tenés que pasar tus pesos a la cuenta de Buenbit en la tarjeta funcionan como dos saldos distintos ok pongo activar tarjeta virtual ah ok y bueno, miren acá ya tengo activada mi tarjeta virtual yo acá si le hago clic en el ojito que está ahí arriba voy a ver los datos de mi tarjeta con la cual yo ya puedo hacer pagos pero si yo le quiero cargar saldo para hacer una compra pongo acá cargar saldo usted me dice tus pesos de Buenbit y los de tu tarjeta prepaga son saldos distintos ok eh una buena aclaración y acá mira si tenés pesos en Buenbit pasalos a tu tarjeta prepaga o sea yo si ya tengo pesos ahí en Buenbit directamente pongo enviar y me los envía mi tarjeta pero si yo tengo criptos tengo que hacer este paso primero esto es importante yo pensé que no pero ahora estoy viendo que sí tengo que vender las criptos por peso y ahí recién puedo cargar mi tarjeta prepaga pensé que no me había puesto muy contento pensé que no era necesario esto lo cual me parecía más interesante todavía hay que hacer ese paso primero si ya tengo pesos cargados ahí le pongo pasarme pesos y acá pongo cuánto tengo quiero cargar y se envían directamente hasta mi tarjeta y ya puedo utilizar esa tarjeta es una tarjeta prepaga con lo cual primero le cargas saldo y ahí podés utilizar no es que no es tarjeta de crédito que vos utilizás y como que te prestan sino que vos ya tenés que tener esa plata primero es como una especie de tarjeta de débito pero bueno está la opción fácil de hacerlo con las criptomonedas que tenés invertida en Buenbit y recuerden que si tenés DICE invertida en Buenbit te da ese rendimiento anual bueno les quería contar esta opción porque me pareció muy interesante para todos los que están en el mundo de las criptomonedas que muchas veces me preguntan un poco de todo así que nada espero que les haya gustado dejame un comentario abajo si te gusta si te sirve o no te sirve esta opción nosotros nos vemos en otro video que te voy a contar que me pasó con mi primer compra de criptomonedas que me salió muy muy mal un error para que vos no lo cometas no te pierdas el próximo video nos vemos viajeros suscríbanse dale me gusta a este video y compartíselo este video a alguna persona que sabes que le puede interesar abrazo grande chau